Si supieras amada cuánto estoy sufriendo, cuánto estoy llorando Sin tus lindas miradas me crece la pena que me está matando Te veo a cada instante, te siento en mis sueños dulce y bondadosa Mi pecho palpitante te recuerda triste y por tu amor soyosa Soyosa porque te quiere, soyosa porque te adora Soyosa porque te quiere, soyosa porque te adora Que larga es la ausencia, me lastime el alma, me sume en quebranto Pobre mi existencia desde que estoy solo es un mar de llanto Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Y este sufrimiento ya de mí se aparte al ver tu hermosura Para estrechearte en mis brazos, besándote con ternura Para estrechearte en mis brazos, besándote con locura Quiero ya el momento de sentir de nuevo tu amor, tu ternura Y este sufrimiento ya de mí se aparte al ver tu hermosura Para estrechearte en mis brazos, besándote con ternura Para estrechearte en mis brazos, besándote con locura Para estrechearte en mis brazos, besándote con locura